Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. El gobierno de Puerto Rico pondrá al servicio de los desarrolladores varios terrenos de su propiedad, con la esperanza de que se construyan en ellos viviendas de alquiler que sean accesibles para la clase media. El secretario del Departamento de la Vivienda, Alberto Lastra, anunció una iniciativa en la que el gobierno pondrá al acceso de los desarrolladores que se interesen unas 167 cuerdas de terreno que actualmente están en desuso con el fin de que se construyan en ellos viviendas de alquiler asequible para familias de clase media e ingresos bajos y moderados. Además, el titular de vivienda señaló que con la construcción de estos 22 proyectos de vivienda se cumple con la política pública de desarrollar las zonas aledañas al tren urbano. Mientras sigamos desarrollando propiedades que tal vez, y entiendo, que tienen un valor menor por estar tal vez a 10 millas de distancia del centro urbano, pero vender esa propiedad y pretender que las personas vivan toda su vida estando 45 minutos, una hora, en el tráfico de por las mañanas, en el tráfico de por las tardes, son dos horas menos que tienen para estar con sus hijos. Lastra también destacó que esta iniciativa es altamente atractiva para los desarrolladores, ya que les permite combinar incentivos federales con créditos contributivos, lo que haría más económica su inversión. Pero este anuncio no estuvo exento de controversias, y es que el desarrollador de estas facilidades que hoy ustedes ven asegura que aún el gobierno le debe una millonaria cantidad. No van a pagar retenido el proyecto, tan siquiera, 9.2 millones de dólares. Si este proyecto se da y recibimos propuestas satisfactorias, el banco podría recuperar ese dinero y entonces podría tal vez tener más capital para poder cuadrar con ese contratista. El Departamento de la Vivienda proyecta que esta disposición de terrenos allegue cerca de 95 millones de dólares a las arcas públicas. Para Noticias 24.7, Florinel Soto Rodríguez. En otras notas, dos de los seis candidatos a la gobernación compartieron sus ideas sobre la energía y sostenibilidad del país. Entre las propuestas se enfatizó la importancia de hacer una transición a la energía renovable y la necesidad de reorganizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Energía eléctrica a corto prazo necesita una transformación profunda, una reorganización profunda, una auditoría constante de cada contrato, de cada mecanismo de adquisición de equipos, de cada mecanismo de adquisición de combustible, de cada nombramiento, de cada subcontrato, para asegurarnos que es absolutamente necesario para el funcionamiento de esa agencia. Yo creo fervientemente que tenemos un gobierno muy grande para atender cosas pequeñas como arreglar la ventana de una escuela y tenemos un gobierno muy pequeño para atender cosas grandes como insertarnos en un proyecto renovable de energía de cara al futuro, pero más aún, desplazando de una vez por todas la dependencia fósil y desplazando de una vez por todas, como Rafael acaba de citar, la corrupción de la cual ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica parte importante. Bueno, en el tiempo, bandas asociadas al huracán Matthew traen lluvia a la isla. Nuestra metróloga Suheili López-Belén nos dice más. Suheili. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Hoy hemos estado recibiendo mucha actividad de lluvia desde el sur. Un flujo de viento muy húmedo del este-sureste trae toda esa actividad y es asociada a lo que es el huracán Matthew, un huracán que todavía sigue siendo intenso y que continúa representando mucha amenaza para la vida y propiedad de todas estas islas en las Antillas Mayores. Se espera que su ojo pase cerca de Haití ya en horas de la noche y mañana en horas de la tarde impacte directamente la isla de Cuba. A medida que ese ojo del huracán continúe subiendo en latitud en nuestra zona local, vamos a continuar con este panorama bastante húmedo. Así que mañana espere un patrón similar. Incluso en horas de esta noche podríamos estar recibiendo actividad de lluvia dispersa, aunque de rápido movimiento, por tal razón no hemos visto advertencias de inundaciones. En las condiciones marítimas las olas alcanzan entre 5 a 6 pies de altura y tienen riesgo moderado de corrientes submarinas la mayoría de las playas. Así que mucha precaución. Hasta aquí el tiempo. Bueno, para ver esta y otra noticia, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!